Que los médicos abandonaron una negociación, el colegio médico que tenía con el gobierno y la ARS y dicen que pueden volver a retomar la lucha y la marcha y la paralización como ocurrió en tiempo atrás y eso sería catastrófico para un pueblo que requiere de ese seguro médico ustedes recuerdan que en tiempo atrás usted iba teniendo seguro médico a una clínica y no le aceptaban, tenía que sacar dinero de su bolsillo porque los seguros no estaban funcionando pues fácilmente en esta semana el colegio médico anuncie porque ya está decidido otra vez a tomar la calle, ellos dicen que lo han puesto de mojiganga a esos sectores que han planteado que fue un error de ellos que ellos no debieron abandonar las negociaciones pero el caso es que fácilmente tenemos un problema con los seguros si los médicos finalmente toman esa decisión ¡Gracias!